Una tormenta del dolor resultaba el cielo, y de repente se hace que otro tendrán en la lava de una escena. Ahora te preocupes, yo puedo hablar, y yo lo tengo y yo lo tengo, 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 y yo lo tengo. No sabía leer, otros ocitos estaban enfermos, otros ocitos estaban tristes, otros ocitos estaban de hambre, y Tato no sabía cómo ayudar a sus amiguitos. Me pedí, me pedí ayuda y yo lo tengo, 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 para los leno, un leno, un leno, un leno, un leno mapache. Las lentes tienes, chiqui, entero, lalo, lalo, perfecto para llevarte a este hijo tate. Y el mapache le dijo, ¿Llevar este estudo? Dijo el mapache. ¿El rey es un buen guerrero? El buen es un buen leno, dijeron los otros mapaches. ¿El rey te mantendrá? El rey te va a tener más salvo, dijeron los otros mapaches. ¿Qué sigue? Más adelante. Más adelante, con el camino, un búho se pasó delante. El rey te va a tener más salvo, dijeron los otros mapaches. Más adelante, el búho me dijo, ¿Qué apreciaría? ¿Algo? Te pesaría algo para leer. Ve a ver al rey. ¿Él es un...? Ve a leer al rey. Él es el buen maestro. Olelú. Mientras tanto, te lo diré. Después, más adelante, se percibió de unos zorros que llevaban... ...la, la, 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 las patas blancas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Se pergunto, que no le nos lo pergunto. Preocupado. Preocupado. Estoy bien, pero algunos de los zorros de mí puedo estar en el género. Me dirijo a ver. Me dirijo a ver. Eres un buen maestro. Eres un buen doctor. Eres un buen doctor. Más confuso. Más confuso. Pergunto. Antes se le sentó para descansar. La lilla pergunto. ¿Has tenido para tomar un botanillo? La lilla pergunto. ¿Has tenido para tomar un botanillo? En la lilla. En realidad. En la lilla estoy buscando el helado perfecto para llevarla a la ley. Falta. Tienes muchas verduras. Tienes muchas verduras zapatas deliciosas. La lilla me dijo. Lleva las semillas. Lleva las semillas al ley. El rey es un... El rey es un... Gran... Granjero. Granjero. Es un buen granjero. Él te ayudará. A tu animal. Alimento. Alimento. Las tortugas. A lo lejos. Tucker escuchó. A lo lejos. Toquela escuchó. Huecita. Intenta. Silica. Si yo. Siguio. Sonidos. Sonidos. Atenidos. Con una tortura feliz. ¡Acompáñanos! ¡Es torturo! ¡Este grupo de torturos! ¡Es el treinta bala! ¡No torturaba o hilaba! ¿Antes? Antes nosotros éramos tristes, pero ahora todo es una celebración de su satélite. ¿Qué regalo piensas que le gustará? ¿El treinta bala piensas que le gustará? ¿En qué parece que alguien dijo no tortura? ¿El rey es un buen músico? ¡Músico! ¿Él te? ¡Ayudalo! ¿Él te hará? ¡Feliz! ¡Él te hará feliz! ¿El treinta bala? ¡Vale! ¡Esto ya se acepta, lele! ¡Y quítate! ¡Saría! ¡Sin! ¡Sin! ¡Saber! ¡Ten! ¡Lalala! ¡Levantó! ¡Levantó! ¡Mirala! ¡Hace el detalle! ¡Mira! ¿Cuál es el detalle? ¡No se le cayó! ¡Sigue, sigue! ¡Los tres! ¡Los vendajes! ¡Sigue leyendo! ¡Y por qué vos el detalle! ¡Sigue contando, hijito! ¡Levantó la mirada al castillo! ¡Levantó la mirada al castillo! ¡Los alto! ¡Los alto! ¡Los válvulas! ¡Y siempre la puerta estaba en par en par! ¡Tátenle el camino! ¡Tátenle el camino! ¡De puntillas! ¡De puntillas! ¡Hacia la puerta abierta! ¡Hasta la puerta abierta! ¡Tátenle el viento! ¡Y el dios con una larga sonrisa! ¡Es el montón de puta! ¡Los labios venidos! ¡A ver si está! ¡Ya necesitas mi aduvia! ¡Mi amigos están disfrutables! Vamos adelante, vamos a ir hasta el final, ¿ya? No. No, ya. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Quién es el buen buen padre? El rey.